¡Gózatela, Olímpica! ¡Óyela! ¡Sí! ¡Gózatela, Olímpica! ¡Escúchala! ¡Sí! ¡Gózatela, Olímpica! ¡Óyela! ¡La vida es un goce! ¡Qué rica la vida! ¡Cuándo te la gozas! ¡Gózatela, Olímpica! Y estamos para olímpicastereo.com.co con Felipe Peláez, quien está de lanzamiento en la ciudad de Valledupar, con su nueva producción discográfica, Felipe Peláez y sus amigos, 10 años. Felipe, bienvenido a esta entrevista para olímpicastereo.com.co. ¿Cómo fue esa tarea de conseguirse a sus mejores amigos para que grabaran en esta producción? Bienvenido. Gracias, Jota. Un abrazo para todos ustedes. Gracias por la invitación. Ha sido una labor maratónica. Nunca nos imaginamos que el CD, honestamente, iba a quedar como con esta fuerte presencia de tantos artistas. Empecé a molestar uno por uno y cuando vinimos a ver el proceso llegó casi que a cumplir un año. Un año, gracias a Dios. 20 cantantes hacen parte de nuestro álbum y son 8 o 9 acordeoneros aproximadamente los que están. Se me quedó mucha gente por fuera, pero honestamente ya tenía que cerrar la producción. Hombre, pero muy contento, la verdad, muy satisfecho, mucho cariño por parte de todos los colegas. Nos divertimos muchísimo haciendo música porque es una dinámica totalmente diferente, totalmente atípica a la acostumbrada de siempre participar en otras producciones. Así que nos divertimos, jugamos mucho. El uno cantaba la canción que ya había sido grabada por otro y así viceversa. Y era una sensación, la verdad, muy chistosa. Siempre con mucho humor se manejó la grabación. Bueno, precisamente eso es lo que le voy a preguntar. ¿Cómo fue ese proceso de selección de canciones? ¿Cómo decía Felipe Peláez? Bueno, esta le va a sonar bien en la voz de este invitado. Esta la vamos a poner con este. ¿Qué tuvo en cuenta y cómo fue el llamado a los demás artistas, Felipe? Armamos como un rompecabezas. Comenzamos como con unas 40 canciones y finalmente logramos acomodar 15. Y siempre teniendo ese cuidado. Ok, ya contamos con la aprobación del maestro Poncho Zuleta. Ahora vamos a buscar una canción donde el maestro Poncho Zuleta se vea identificado y sobre todo donde se sienta cómodo. Así que, ¿cuál canción? Y hacíamos el trabajo de preproducción, tan, 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 buscábamos la línea melódica que se le pareciera más. Y así logramos identificar cada uno. Muy bien, esta canción fue grabada por Peter Manjarré, pero ahorita la vamos a cantar con los cabras. Entonces así armamos el mosaico piterista. Siempre quisimos tener el cuidado de que cada tema se pareciera al artista al cual habíamos invitado. Bueno, Felipe, a propósito de 10 años, ¿qué puede usted resumir de esta década, de estos 10 años? En el momento en el que toma la decisión, bueno, me voy a lanzar como cantautor, me va a lanzar como intérprete. Voy a dejar un poquito a un lado el tema de compositor. ¿Qué resume de estos 10 años desde el momento en que tomó la decisión de subirse a los escenarios a cantar sus canciones? Muchas alegrías, muchas alegrías, Jota. Mucho sacrificio y mucho crecimiento. Yo me siento afortunado, creo que hemos superado al doble las expectativas. Cuando comenzó a crecer el proceso no hemos, honestamente, sino evolucionado. Y afortunadamente, defendiendo lo que consideramos nuestro propio sonido, nuestra propia propuesta. Somos totalmente creyentes de que defendemos nuestro sonido y seguiremos haciéndolo. Por Dios, bueno, tantas cosas en 10 años, logros, premios, lágrimas también, bueno, de todo. De todo, pero ante todo, cuando uno hace el balance y mira hacia atrás un poco, honestamente estamos más positivos y más ganadores que negativos o perdedores. La verdad, muy contento. Bueno, Felipe, ¿cómo va esa faceta de compositor? ¿La ha dejado a un lado? ¿Ha seguido componiendo? ¿Qué ha pasado con sus inspiraciones? Porque ya sabemos que está metido de lleno en su carrera como cantante. ¿Pero qué ha pasado con Felipe Peláez, el compositor? No, no, continúo haciendo temas. En estos días tuve una, lo que yo llamo, una oleada. Una oleada, demoré como 15 días escribiendo, hice como 7 canciones. Y ahí voy dándole. Tengo ya planeado darle al Binomio de Oro. Me reúno ahorita con Peter Manjarrés a darle canción. Además que esa combinación con Peter siempre ha sido exitosa, ¿no? Sí, sí. Siempre hemos tenido una fórmula, gracias a Dios, exitosa de compositor, cantante. Y yo sigo dándole mis canciones a todo el mundo. En estos días, como te dije, he estado escribiendo bastante y aspiro a seguir desarrollándola como siempre. Bueno, a propósito, para todos los que han sido seguidores de su vida, en estos 10 años también han pasado cosas interesantes. Hace 10 años Felipe Peláez no estaba en un momento de madurez como el que tiene ahora, con su esposa, con sus hijos. ¿Eso ha influido? Me imagino que a la hora de componer, a la hora de vivir, de ser un poco más tranquilo. Me imagino, ¿qué ha pasado en estos 10 años? Porque no solamente en lo musical ha crecido Felipe, sino también en lo personal. Sí, es cierto. Es cierto. La familia y los hijos cambian mucho las cosas, le bajan a uno la velocidad, lo focalizan, por así decirlo, lo direccionan a uno, si vale el término. En cuanto a mi vida familiar, la verdad, muy tranquilo. Finalmente uno trabaja y se esfuerza para el bienestar de tu familia, en un futuro, los niños sobre todo. Tratar de que obviamente, el sentido de la vida, que ellos tengan mejores condiciones que las nuestras. Así que, nada, muy organizado, no me puedo quejar. Absolutamente todo lo que le he pedido a Dios me lo ha concedido en estos 10 años. Vamos a salirnos un poquito de lo que estamos preguntando de Felipe Peláez y sus amigos. ¿Cómo le va en las redes sociales? Lo vemos muy activo, le gusta compartir memes, mamar gallo con sus amigos. ¿Le gusta la red social, verdad? Sí, sí, por supuesto. Pienso que es una herramienta indispensable para el desarrollo artístico. Bueno, obviamente no hay que sumirse tanto en el rollo. Yo soy de los que subo las cositas, pero no me detengo tanto a leer comentarios y cosas, porque ahí es donde te distraes o te absorbe el asunto. Pero sí, me gusta mucho compartir sobre todo, aparte incluso de mi vida personal y de mi vida musical, por supuesto, que la gente sepa por dónde van las cosas con nosotros. Felipe, felicitaciones por este trabajo. Sabemos que le costó muchísimo tiempo, un esfuerzo enorme, porque no es para nada fácil reunir a todos estos amigos musicales. Que le vaya muy bien con esta nueva producción. Me imagino que se viene una promoción bien fuerte a recorrer Colombia, a trabajarlo, a esperar la reacción de la gente, de sus favoritas. Como siempre suele hacerlo Felipe Peláez, que nos hemos dado cuenta que espera como que a lanzar el CD, mira cómo va el ranking y dice, no, vámonos con esta, ¿no? Exacto, exacto, viene mucha promoción, estás en lo cierto, viene mucha promoción, vamos a recorrer nuestro país musical, nuestro país vallenato y en próximos días me imagino que ya tendremos un panorama. Pero vamos a adelantar algo, ¿cuál es la canción ya que la gente le dice, oye Felipe, te quedó bacana esta? No, 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 fíjate, fíjate, hay opinión, hasta el momento, porque el disco salió apenas ayer, hay diferentes conceptos, canciones como Amor del Bueno con Beto, canciones como La Magia en Tus Ojos, las que hicimos con Peter, que gusta mucho, canciones como El Pasado No Perdona, las que hicimos con Poncho Soleta, o sea, estamos esperando que se unifique un poco más el criterio. Bueno, Felipe Peláez, un saludo para todos sus seguidores, ahí en redes sociales y en la página de olimpicastereo.com.com A mi gente, un abrazo gigante, recuerden que me encuentran como arroba felipe-peláez y por supuesto a toda la gente de olimpica.com.com Gracias por estar aquí pendientes de lo que sucede con nuestra música, un abrazo.